¡Suscríbete! Los pueden adquirir en la tienda de El Averno, ya lo saben en la página de chamoco.com.mx Es lo más cómodo que he visto en un año Miren, cubre perfectamente todo, ¿ya vieron? Podemos hablar perfectamente bien, no se escucha tan apretada la voz Porque tenemos bastante espacio aquí dentro, bastante Entonces podemos hablar muy bien, no es invasivo Es como si tuvieras así, un pañuelito muy cómodito en la cara Oye, ¿tú nos ves? ¿Tienes imágenes de nosotros? ¿O es tu imaginación la que... Estás trabajando con la imaginación? Usted tiene voz de cantante, de barítono Ya lo vi, ya lo escuché ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que él haga el promo! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Oye, sí! Y aparte tiene entonación y toda la cosa, ¿eh? Yo muevo la boca y ¿qué? ¡Ándale! Este... Veo al señor, aquí el cuadro, ya está aquí nuestro invitado Sí, señor ¿Quién es? Bueno, la mitad de él al menos Sí, está apareciendo a la mitad Sí, ahorita lo hago Ah, bueno La ironía no me llega La ironía no me llega ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El sarcasmo medio... Lo ignoro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papareo! Imagínate cantando él ¡Paparuereo! No dejes que Libre Mercado determine tu política energética Al otro lado del puente Amiguito Si ni los yo me sé mover Yo puedo andar y hasta correr Los tenía, los perdí Sé libre, me gusta a mí ¡Ja, ja, ja! Ya podemos hacer el chándulo para niños Yo no sabía la del niño robot De la vara infantil, amiguito ¿Sabes qué parás del niño robot? El niño robot le dijo a la abuela Que le diera cuerda para ir a la escuela De los hermanos Rincon Oye, ya podemos tener nuestro programa De los domingos a las diez de la mañana ¡Chabuelo! ¡Ja, ja, ja! ¿No es chabuelo? ¡Chabuelo! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no No, 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 no. Es macho cuatísimo No, 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 no les pasó de noche. Porque todos estaban enfocados en lo del petróleo. Full invitado. Son las flamas del infierno. Se movió otra vez. Cambió de... Se deformó. No, mira Carlos, tú estás ahí protegido del coronavirus. ¿Ves? Es una escrafrandra que te protege. Porque rape es una fuente de virus tremenda. Pero no solo de COVID o sea, el güey. Está cabrón. Nosotros como salimos de aquí y vamos a comer tacos aquí en un puesto que está en Plaspan. Ya tenemos anticuerpos muy cabrones, Carlos. Pero aquí te protegemos porque hasta por su te puede contagiar una chingadera este güey. Hasta por el USB. No, bueno, no se diga. No, no, no. 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 USB, 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 USB. No, 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 no. No, 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 porque es que sí. No, no, ya lo podemos perder más tiempo. Pero sí, es que esto hay que volverlo a acomodar porque no sé qué pasó. Que se metió. ¿Cómo que se metió? O sea, como que está así. El USB se metió. Mírense, estaba antes de 64 que había quedado así. El USB se siente así, hijo. ¿Qué es este de este del vez que que me ha hecho reír, no? ¿Te acuerdas que tenía su canal ese? Que era una parodia de los... Estos programas nocturnos de venta de cosas. Ah, sí, sí, se ve directo. Se te ve, se te ve. Bueno, vamos a grabarlo. Vayan a la firma, vayan a la firma. Vamos a intentar que puren. No apaguen las velas, por favor, ahorita las prendemos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás peinando a Carlos? Última noticia. Maduro ofrece AMLO que petrolera de Venezuela doministe gas natural a México. No, pues, ¿cómo vamos a aceptar el gas? ¿Cómo nos vamos a venir? El gas, este... Comunista. Comunista bolivariano. Ni saben quién era Bolívar. Acaba ahorita. No, no te acabo de pasar. ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Es que, ¿sabes qué? Ahora sí se fue la luz en serio, carlame. No, mame, no, mame. Espérate, espéranos tantito porque... Estaba Arturo aplanando con el... Porque, o sea, lo bueno es que salió el... O sea, el programa... El programa, sí. Salió. Recuerda que no tiene calzones, ¿sabes? Y el locura que no tiene calzones. Bueno, pues... Ay, yo ahora le recogí la baba a este cabrón. Qué pedo. Qué pedo sueño. ¿Qué no aguantó? La... La secadora. Una pinche secadora, mamá. Y ahora... ¿Se va a ir a Twitch? O hasta aquí. Ya está. 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 No, no sé. No sé. Por los ductos congelados. O sea, es peor. Es peor que en mi casa. En mi casa. O sea, mi casa después cuando está... Este... Si conectas el horno de microondas, este, está funcionando el replicador y aparte pones, no sé, un calentador, ya se voltó todo. Sí. Pues sí. A mí también me pasa eso. Igual aguanta, ¿eh? Pero sí me pasa así más. Sí, oye, está padrísimo la elaboración así como de infierno, más inferno. Ya volvió Carlos. Ya volvió Carlos. Está volvió unos 20, 20, 20 minutos. Sí. Oye, Carlos, este, vamos a hacer, este, un cachito más para el plus de YouTube. Serían 15, 20 minutos más. ¿Está bien? ¿Tienes tiempo? Muchas gracias. Gracias, gracias. Parece que ya está volviendo la luz. Ahora sí. Por andar jugándole al apagón se los hizo. Ah, se los hizo de realidad. Qué carbrones. Ah, barón. Órale, tranquilo. Ya cambió la luz. Y está con sobre... Con sobrecarga. Ahorita va a ser top. ¿Quieres una más para alto? ¿Quieres una más para alto? Al lado del puente. No, más abajo, más abajo. Ahí está más abajo. Pues acércimo la más. ¿Qué es esa leyenda? Me suena. Me suena. De la Condesa de Malibuera, Veracruz, en el puerto. No. No me importa. Está muy decente. Y hay un chingo de versiones. Esa es la única que me sé. Me suena. Me suena. Me suena. Me suena. No, no. Necesito que esté más abajo, sí. Vas abajo, ¿no? Vas así. Por ahí, ¿no? Me suena. No, por paso. Me suena. Me suena. Me suena. Necesito más abajo. ¡Manuel! ¡Manuel, no! Ay, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname. ¿Qué pasó? Lo que no, lo que no hizo el coronavirus, viste yo. Al hospital, cabrón. Perdóname. Perdóname, Toño. ¿Dónde fue la cabeza? No, 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 no. Los que son accidentales. Sí, no, por favor. Abrió la cabeza. Abrió la cabeza. ¿Dónde está el pinche candelabro? ¡Pero! 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 Yo creo que ni la abuelita de Verda habla tan bien como abuelita, güey. No, porque tenemos que poner aquí en el rojo. ¡Abelita! ¡Abelita! Sí, le salió como Héctor de Chuga, ¿verdad? Sí, sí. ¡Marita! ¡Abelita! ¡Abelita! ¡Lácido! 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 ¡Qué blamo! ¡Qué blamo! ¡Qué blamo! ¡Qué rincha! ¡Qué rincha! ¡Qué rincha! ¡Lácido! ¡No, no! ¡Lácido! ¡Lácido! ¡Qué rincha! ¡Ey! ¡Lácido! ¡Já, je! ¡Lácido! ¡Está bien! ¡Mélito! ¡Y le sale bien! ¡Pero métete! ¡Métete! ¡Cierra un poquito más! ¡Pase hacia la izquierda! ¡Hacia la derecha, perdón! ¡Ahí! Otra cinco ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! Carlos Fernández Vega, autor de historias terroríficas Bueno, columnas financieras ¿Te puedo pedir un favor, Toño? ¿Podrías hacer esto? Carlos, Carlos, autor de historias terroríficas No, bueno, está, corre, está atrás Te sé que va a estar ¿Sí? José Luis, ¿cuánto está? Cinco, cuatro, tres, dos No, pues no lo hago Carlos Fernández Vega Autor de historias de terror Bueno, columnas financieras Vamos con el, con el, la T1 Vamos a correr, igualito señor Corriendo y grabando Vamos a estar abiertos señor 5 Vamos a estar abiertos señor